Luego de tanta espera, finalmente la próxima semana se dará inicio a la obra con la que se dará solución a la socavación en la vía aledaña al Club Infantas, según lo manifestado desde la Alcaldía Distrital. Hay un problema de erosión sobre la vía a orillas de la ciénaga Miramar. Esta ciénaga ha afectado el terraplén carreteable y hay un problema de inseguridad en dicha vía. El distrito de Barranca Bermeja contrató las obras para estabilizar dicha vía. Estas obras contemplan la construcción de un muro de contención en concreto reforzado, apoyado sobre pilotes, pilotes incados, pilotes de 14 pulgadas, a profundidades superiores a los 6 metros en ese sector a orillas de la ciénaga. Los trabajos que se tienen previstos contemplan un movimiento de tierra, la traída de materiales, de equipos piloteadores, movimientos de volquetas, suministro de concretos, instalación de aceros de refuerzo para el muro de contención y unas posteriores actividades para restablecer el estado de la vía y que dicha vía quede nuevamente en operación. Luego de un proceso de planeación, consecución de recursos y contratación, este domingo 9 de julio inician los trabajos de estabilización de la bancada que se vio afectada por la socavación del terreno y que afectó la carrera 20 entre calles 67 y 71 en esta vía aledaña al club. Esta vía es la que comúnmente se conoce como la vía aledaña al club Infantas. Este cierre se va a producir debido a una falla que hay en la vía y se van a hacer unos trabajos los cuales pueden oscilar entre uno a tres meses. Entonces es pedirle a la comunidad el favor de no utilizar esta vía porque va a estar completamente cerrada. ¿Dónde va a estar cerrada? Va a estar cerrada en la calle 67 con carrera 20, ahí en el cruce semaforizado, calle 70 con carrera 20 que es ingreso o salida del barrio Villaluz y arriba en la calle 71 que es donde queda la vía que va hacia la puerta 25 de agosto. Como parte de las actividades preliminares del contrato se tiene contemplado el cierre total de la vía de acuerdo a un plan de manejo de tráfico aprobado por la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja por lo que se recomienda a la comunidad hacer uso de vías alternas para evitar la congestión vehicular.